Un estudio que habla sobre menores y abuso sexual, pero desde el punto de vista de los niños. Y los resultados son impactantes. A partir de una entrevista que se hizo a 500 niños de Santiago, entre 12 y 17 años, los resultados de cómo ve un niño el abuso sexual... Míralo, aquí está el primer gráfico. Este es el resultado. El espacio donde los niños creen que existe mayor seguridad ante un abuso. O sea, donde se sienten más protegidos. Donde no podría pasar un abuso. La casa, con un 90%. Los niños dijeron, en mi casa no me va a suceder nunca nada. En la casa de amigos, un 75%. En el colegio, muy parecido, 74%. Luego en el cine, en el mall, y finalmente el 36% a la iglesia. O sea, un niño siente más temor de ser abusado en una iglesia que en un cine o en un mall. Mira. Esto más allá de la realidad, es como un niño se siente más protegido. ¿En qué lugar se siente más protegido? Claro, pero también los papás los han mantenido informados de que en la iglesia, últimamente, probablemente no estén tan protegidos. Sí, pero a mí me pasa algo con esto que también me da un poco de susto, este tipo de reacciones, porque, por ejemplo, no sé... Claro, obviamente que tú te tienes que sentir protegido en tu casa, y obviamente que en la casa de tus amigos. Pero también, no por eso vas a tener que dejar de poner ojo. No sé si me explico. Porque de repente, el gran enemigo puede estar, quizás, en la casa de tus amigos. O en la propia familia. Y por creer que es un lugar muy seguro, no vas a tener tanto cuidado. No sé, me da un poco de susto. Ya lo que dices, Alfate, eso pasa mucho, que el amigo del papá fue a la casa y se metió en la pieza del hijo o de la hija. Oye, pero fíjate que, yendo derechamente a los porcentajes de encuestas que se le hizo a estos niños entre 12 y 17 años, tomando en cuenta solo el punto de la iglesia, eso quiere decir que casi, casi un 65% de los niños no se siente seguro en la iglesia porque piensa que, a diferencia de los otros lugares ahí enumerados, podrían ser víctimas de un abuso de algún tipo. En más del 60%, o casi un 60%. ¿Usted da cuenta? O sea, es verdad que sí. Hay una pérdida de confianza respecto a lo que nos han educado como la casa de Dios. Pero es que cómo no va a existir esa pérdida de confianza también con todas las cosas que pasan. Sí, yo creo que en el fondo es como una reacción a lo que son las informaciones que han salido, a que en una primera instancia la iglesia negaba muchas situaciones y después tuvieron que salir como, bueno, sí, en realidad hicimos algunas cosas que no debíamos haber hecho. Pero entonces finalmente yo creo que es positivo que los niños se empiecen a dar cuenta de las instituciones que los rodean. Ahora el tema de la casa es igual me genera un poco raro porque los tíos, el primo más grande... Cuando dice 12 años, ¿es un niño que se está dando cuenta o hay una reeducación de parte de los padres al niño que le dice o hijo, tengo cuidado con el padrecito? Pero piensa que los niños que pasan en internet igual, tienen mucho acceso, tienen acceso más libre algunos. Hay niños que crecen en el computador, digamos, que no están... Pero también la familia en este minuto yo creo que se encarga... Yo creo, porque no sé si los niños buscan esta información, o sea, igual es imposible no topársela, pero... Pero sé que, no sé si ustedes han hecho esta pregunta hace 10 años atrás, quizás la iglesia habría sido unos lugares donde se sentían más seguros. Ah, pero de todas maneras, yo también creo que ha ido cambiando absolutamente, o sea, por el internet, los accesos que uno tiene a averiguación, por los mismos padres que están educando cada vez más a sus hijos... Oye, pero... Que descubrieron un sacerdote... Es abusador... Es para que... Es lógico. Pero es loco, porque va súper contra la iglesia, porque aquí es que desprende uno que tú, mientras más información tengas, más sabes que con la iglesia tienes que estar, una cosa así. En el fondo, claro. Pero digamos que corres peligro. Hay como que alejarse más de la... Lo más heavy es que donde uno debería sentirse más seguro, y lo que nos han inculcado desde hace muchos años atrás, es la casa del señor. ¿Cuál es la casa del señor? Ojo, la iglesia, y ahora es donde los niños más inseguros se sienten. Y el colegio. No es una contradicción en el colegio. Ahora también acá los niños se sienten bastante seguros en el colegio, porque el colegio también se convirtió en un lugar súper inseguro. Sí. Como también con todo lo que hemos visto en las noticias y todo, y cosas que antes quizás no se sabían y ahora sí se saben, ahora también está un poquito peligroso, porque también es uno de los lugares donde uno deposita confianza. Por supuesto. Donde tú dejas a tus niños y confías en que van a estar bien, que van a estar a salvo, que los van a estar cuidando, queriendo, que se... Es el segundo hogar que le llaman. Pero, pero, bueno, ya más bien. Esto que lamentablemente... De lo de la iglesia va de la mano, de los últimos casos que han aparecido, de figuras incluso que generaban confianza. El padre Caradima, por ejemplo, tenía un círculo en que era venerado casi como un santo, un hombre de mucho respeto. Hubo incluso en otra área de sacerdotes, defensores de los derechos humanos, como el padre Prech, que también ha sido acusado de abuso. Entonces, saliendo noticias de eso, dice, la iglesia es, pareciera, el lugar más... y por eso esa encuesta lo muestra así. Es verdad. Este testimonio del niño. ¿Y qué otro dato rojo de la encuesta? Tengo otro gráfico que habla de las figuras a las que recurrirían los menores en caso de percibir un abuso o intento de abuso. ¿A quién le van a avisar? ¿A quién le avisan? ¿A quién le avisan? ¿A quién le avisan? ¿A quién le avisan? A la mamá de él, claro. La mamá, en primer lugar, con un 87%. Luego el papá, con un 80%. ¿Está cerquita? Amigo. A los amigos, con un 49%. Un carabinero, 38%. Al profesor, un 24%. Y nuevamente se repite el mismo patrón. Oye. Al curita, un 6%. Si los profesores todavía están casi en un cuarto de las posibilidades del 100%, ¿a quién confía? Para avisarle un abuso, los sacerdotes claramente, según este informe, están caídos en desgracia. Sí, pero irreparable está el turno deportivo, pareciera. No tienes para dónde marcar, ahí está el marco. Desde el punto de vista del niño, claro está. Es que finalmente, ¿qué pasa con los sacerdotes? O sea, ¿son sacerdotes por qué? Porque se dan cuenta de que no se la pueden con esta cantidad de, perdón, ¿cómo lo voy a decir? Pero de fallas mentales, entonces, ¿optan por este camino? ¿O qué pasa? Ahora también, de este porcentaje, yo creo que lo que dice, como le contaría a un amigo, yo creo que eso no sería por pedir ayuda, yo creo que sería a quien le contarías como para contarles, como para desahogarte, porque un amigo no es mucho lo que puede hacer. Porque no aguanta más. O sea, si un amigo de tu misma edad, no sé, son dos niños de 12, 14 años. Claro, porque de 12 parte de esta encuesta está 17. Dos igual, estáis, digamos, conscientes de todo lo que pasa, lo bueno y lo malo, digamos. Pero ahí me parecería súper importante que aprendieran a hablar con, por ejemplo, con los parabineros. Pero profesor y sacerdote, o sea, los lugares, se supone que uno deja al niño en el colegio y ahí está la mano del profesor, debiera ser la confianza absoluta. Claro. También no... Esto es más allá de lo que suceda en la realidad. Claro, pero los niños... Los niños lo ven así, o sea, ya no confían en los profes, no están confiando en nada más que en la casa. O sea, los dos últimos deberían ser los dos primeros, probablemente. O estar debajito, claro. Después de la mamá y el papá. Por eso la Iglesia Católica está con una tarea de nuevamente crear confianza. Porque si tú te pones a ver, ¿cuántos son los curausadores? Es un ínfimo porcentaje. Pero sí, cuál es el problema, yo creo que siento que no he hecho la pega en términos comunicacionalmente, es que cuando pillan a alguien, se hacen choritos. O sea, es como que no piden la real disculpa y todo. Se empiezan a ir en excusa, al tipo de los traslados. No hay castigo casi, en una gran mayoría para las personas que los pillan en esa falta. Entonces, digamos, no se han hecho cargo y le sacan el poto a la jeringa, derechamente. Pero es que, ¿cómo van a dar la cara también con algo así? Pero es que deberían, es que justamente, pues deberían castigar eso, ¿cachai? Dar el ejemplo. O sea, si ellos no lo castigan, no sé, pues no hacen algo concreto contra eso, hace desconfiar, pues. Es que ese es el ejemplo, finalmente, también, entonces, como que se percibe a todo. Es que no es cuando mostrar como que alguien cometió un error, ¿cachai? No que es algo como normal, natural, y tratar como de taparlo y que no es tan grave, no sé. Es como solo él, él... Claro, es un caso aislado y se castiga. Ahora, de donde viene la falta, esto es como un súper pecado. O sea, yo no sé cómo están, cómo lo califican al interior de sus normas. Pero muchos salen libres de polvo y paja, entonces... El otro día yo he escuchado a unos sacerdotes que decían, a propósito de unos libros, sobre la persecución a los cristianos, de cómo en la actualidad estos sacerdotes se sentían mirados, apuntados con el dedo por la sociedad, en la calle. Y van en la calle, dos, tres curas, y la gente les grita, porque se generaliza. Y este estudio muestra cómo la iglesia está siendo mirada de esta manera. Siento que son sacerdotes que son muy buenas personas, de verdad. Y que son un ejemplo así, de verdad. O sea, está lleno de ejemplos de curas que han entregado la vida. Que hay hombres que podemos calificar de santos. Sin embargo, creo que no han hecho la tarea con los que sí han caído en falta. Tengo otro gráfico. Este habla de las figuras a las que los niños perciben como peligrosas respecto al abuso. O sea, ¿dónde habría un abusador? Segur un niño. ¿A quién le evitan, digamos? Primero, un desconocido. Mira, segundo lugar. Un desconocido, un 70%. Segundo lugar, nuevamente, el sacerdote. O sea, después del desconocido. Imagínate el nivel. Claro. Si es un sacerdote desconocido, ya tienes a uno ya. A un labor, pero... Es un sacerdote desconocido amigo de la familia. Un sacerdote que no conoce, digamos. Que es amigo de la familia ya. Es un abuso. Completado con el 100%. Pero mira, en el cuarto lugar, el padre. ¿No te puedo creer? O sea, ¿qué pasa cuando tú ves a tu padre como un posible abusador? Wow, yo creo que eso es, sobre todo en ciertas familias donde el rol del papá todavía es el que levanta la mano, castiga y golpea, yo creo. Y también, claro, un rol de contención física. Y puede ser también, no creo que sean muchos casos, pero puede ser también que no son los padres naturales, digamos, de los niños, de las niñas. Y llega un hombre a vivir a la casa, puede ser que les dé un poco de susto. Y en Chile también sigue existiendo mucho el machismo y ver al hombre como una figura importante, autoritaria. Sí, por supuesto. Entonces dejar en el fondo también en la casa el rol castigador. De ser sumiso hacia eso. Y dejar que él haga prácticamente lo que quiera. Claro, es que si hay colores de fútbol, exactamente. Que quizá en otros años el sacerdote ni siquiera debiera haber aparecido. No, tío. En ninguna lista. Claro, porque tu única relación con él es el señor que representa a Dios y que tuve ahí una vez a la semana, dos horas. Y chao. Y ya está. Y fíjate que confío en él porque la espiritualidad y bla, bla, bla. Pero ahora que esté en segundo lugar, después de alguien que no he visto, digamos, en el pleno de romp. En la vida. Viejo, es como una persona que es con cacho y cola. O sea, viejo, o sea, claramente está mal, mal, mal el asunto comunicacional, digamos, o la percepción generalizada, digamos, de los sacerdotes. Hay una iglesia católica de recuperar confianza. Y ahí es donde yo lo encuentro orgulloso. Porque yo creo que no solo no lo han hecho, sino que no piensan hacer, lo encuentro yo. Como que no están ni ahí. Como que les da lo mismo. Es como que prefieren seguir reduciendo. Como que les da lo mismo. Es como que la necesidad, al menos en un principio, como que les da lo mismo. El que se banca, se lo banca. Exacto. Como que apuestan más por las élites de las familias que al interior de cada uno. Hacen su propia pega de limpieza respecto a la imagen, pero no ellos mismos. Yo creo que ha sido para todo al respecto. Qué impresionante cómo ha cambiado el concepto de la iglesia católica. Exacto. O sea, es otra cosa ahora, totalmente bizarra también. Bueno, probablemente en un país donde hace algunos años, en una encuesta o censo, el 80, sino el 90% de otras personas decían yo soy católico. O católico a verdad, o a mi manera, o que voy nunca a misa, pero católico. Hoy día yo creo que raspo un 50% y hay otros que dicen, no quiero saber nada con el tema. Otros que permiten decir, no, 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 soy católico. Soy algo que no vamos a saber. Ahora también creo que eso. Creo en algo, pero no en la iglesia católica. Pero eso creo en algo. Eso ha salido mucho. Sí, está muy vigente, muy de moda. Sí, claro. Creo en algo, no sé bien en qué, pero creo en algo, en una fuerza, en algo. Pero hablando como de esto concreto, yo creo que no solamente la iglesia cambió como su posición en este ranking. Yo creo que muchas cosas cambiaron. O sea, un tío cercano, parvularia. Creo que también todas esas cosas antes, quizás antes pasaban igual, pero no se sabían o nadie lo hablaba, no sé. Pero, no sé, pues a mí siempre me dejaron con tíos cercanos, ¿cachai? Nunca tuvieron miedo de nada antes que me pasaran. No sé, la bandera pasaba en mi casa, ¿cachai? Y era muy amigo de mi papá. Nunca me pasó nada, ¿entendí? El ex senador, Orlando. Pero eso yo creo que antes tampoco se había mencionado. O ese que es la bandera. Y mujeres abusadoras en un porcentaje alto. Pero él, ningún problema. De parvularia. Sí, en las... Ha ocurrido, fíjate. Sí, pues. Ha pasado en estos últimos dos años. No, no, que haya pasado me imagino que sí. Pero el menor porcentaje que el hombre, de todas maneras. Pero no será un poco, no sé, cierta paranoia que a partir de los noticieros parten con una noticia que habla de que la parvularia y el profesor abusaron. Y sí, sucede en esos casos. A veces se pone de moda el tema. Pero, sí, o sea, alguien me contaba que en Estados Unidos, en el Central Park, se caía un niñito y nadie se atedía a recogerlo. Porque él iba a recoger al niño y se me caía. ¿Y por qué está con ese niñito ahí? No hice nada, no hice nada. Bueno, probablemente. Es verdad. Y que sobre todo en Estados Unidos existía ya una paranoia tal que un niño se caía y ya... No, no hay que ver. La propia era el mío, tenía el mío para todo. Bueno. Tengo otra gráfica que habla de la capacidad de los menores para detectar situaciones de abuso. Ya, mira. ¿Cuándo saben que están corriendo peligro en el fondo? Sí. Las niñas que son abusadas sexualmente se visten de manera provocativa. Están muy de acuerdo con esa afirmación. El 19%. Chuta. De los niños. Mira, entre 12 y 17. O sea, los niños sienten que una niña que se viste con mini y luego resulta ser atacada sexualmente... Es culpa de ellas. Es culpa de ellas. Mira. Así pensó niña. Bueno, como se hizo la ocasión a ser ladrón. Igual puede ser un poco. O sea, María José pensaría como... Claro, pero que lata, o sea... No es que piensen así, pero creo que puede ser un factor. Sí, claro. Que si leía a una niña de 9 años con minifalda apetito bailando reggaetón... Y bailando reggaetón como bailan ahora. Está ayudando la juega, como se dice. Es peligroso. Claro, hay una tentación indebida, digamos que... O sea, nadie deberá avalar eso, pero por desgracia hay que reconocer que sí existe. Hay gente que cree que hay una invitación ahí. Una permisividad, digamos, para, digamos, llevar a cabo sus desvíos mentales. Bueno, esos concursos de belleza que son más comunes en Estados Unidos, a las niñas les ponen pestañas, las pintan, les ponen ropa. Son pequeñas mujeres. Las sexualizadas, realmente. Absolutamente sexualizadas. Sí. Pero acá también hay programas, no sé, pequeñas, aché. Y de repente las niñas bailando y también están vestidas provocativamente. Para ellas es un juego. Y ustedes se han detenido a pensar las letras de las canciones que escuchan ahora. O sea, son unas letras impresionantes. Y como las bailan es de una forma también que... Que para los adultos está bien, pero para los niños, digamos, es más cuestionado. Pero eso es el 19%. ¿Qué es lo que dice la siguiente? Si hay acuerdo entre un adulto y un niño, entonces no hay abuso. Mira. En eso están de acuerdo un 17% de estos niños encuestados. Eso es que si ellos entienden un poco como la mecánica de la complicidad, quizás, ese tema. Es que pasa que... Como que si le dicen esto está bien, está mal, lo aceptamos los dos. Porque muchas veces el niño no siente que fue abusado porque él sentió una acción por el adulto. Y les caen muy bien sus abusos. O sea, me gusta lo que está pasando. Oye, yo soy el culpable porque yo lo tenté. Hay muchos niños que actúan con esa lógica. Pero tienen ese mecanismo, sí. Pero es loco. Pero son menores de edad. Se supone que no tienen ese sentimiento. Ni está haciendo la sumatoria correcta de todas las implicancias que significan para él y para su futuro. No sé, una niña de 13 años puede decir sí a un cabro de 28 porque piensa que sí, efectivamente sí, pero no está tomando esa decisión. O como tú estás diciendo, si otro ejemplo, una niña de 13 años de escasos recursos que de repente conoce a un adulto, y adulto, adulto, digamos, que de repente le compra todo lo que quiere, lo que nunca sus padres no compren y que sus papás incluso pueden llegar a estar de acuerdo y que le pasan la hija porque le trae plata a la casa, como pasó por último en la red pedofilia, digamos que he encontrado hace poco, en donde los papás aparecen de alguna manera a hablar de esto. Chuta, me parece grave, porque me parece que hay algo que claramente la ley hace la pega. Perpetuar, porque si el niño va a estar de acuerdo y siente que él tiene una participación, que no es abuso. Hay una distorsión de la realidad y de la decisión del libre albedrío. No es que esté decidiendo y de que él esté ajustándose a sus gustos y que diga, ¿sabes qué? Me gusta lo que está pasando. En realidad no pasa, está confundiendo una cosa por otra. Yo que sabía muchas veces de confundir el abuso sexual con el afecto, pasa mucho en estos niños abusados que no vienen de familias sólidas, de padres que les entregan mucho cariño. Entonces sienten que su abusador es el máximo cariño que tienen. Hay otro punto, me gustaría escuchar su opinión. Si un adolescente es abusado sexualmente, también tiene responsabilidad, ya no es un niño. ¿Por qué ya no es un niño? ¿Un adolescente? Si un adolescente es abusado sexualmente, también tiene responsabilidad, ya que ya no es un niño. Un nuevo comodo piensa, está de acuerdo con esa frase. ¿Pero si está siendo abusado? ¿O sea, de qué estamos hablando? ¿O sea, si un quinceañero mantiene a los sexuales? No, porque ya está grande. No entiendo bien. ¿O sea, que un niño de quinceañero no puede ser abusado? ¿En el fondo eso? ¿En el fondo eso? ¿En el fondo eso es una emoción suficiente para que sea en parte su culpa? Claro. Bueno, igual que se, igual tiene lógica. No, o sea, yo encuentro lógica porque un niño ve a un adolescente y ve una figura grande, o sea, ve grande. No es como un niño de tres o dos años que no entiende nada de nada. Pero nosotros sabemos que el abuso sexual puede ser a niños, a adolescentes, a adultos, a esposas de, obviamente, que son abusadas también. Perfecto. Bueno, esta encuesta la realizó este estudio, el Centro de Estudios de la Niñez. Y es súper importante para poder generar y desarrollar planes de prevención, porque a partir de cómo ve un niño, la situación se puede generar de manera de cómo llegar a ellos, de cómo piensan y cuán equivocados pueden o no estar. Excelente. Se agradece, Maestro. Muy bien, compadre. Para estar el día.